A lo largo de este día, hemos visto cómo el enemigo se ha levantado para robarnos la paz. Ha querido desanimarnos y debilitarnos con sus artimañas. Qué bueno sería acercarnos ante Dios al finalizar la jornada sin traer peso a nuestra espalda. Pero esto no siempre es posible, porque mil cosas se presentan y algunas de ellas son adversas. Siempre se hace necesario venir ante Él a soltar nuestras cargas y hallar el anhelado descanso. La noche llega y nuestros cuerpos desean tener un plácido descanso, pero el aturdimiento de la mente muchas veces no lo permite. Pensamos y pensamos y no vemos por dónde vendrá la salida. La presencia de Dios es la única que nos garantiza que en medio del descanso nocturno, no solo recuperemos las fuerzas, sino que también Dios puede hacer obras magníficas que no podemos entender. Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es por eso que todos vivimos una vida de fe que no se percibe con los sentidos. Hay un verso popular que dice ver para creer. Aunque no aplica para nosotros, para muchas personas es una realidad. ¿Recuerdas a Tomás? Esa fue también su expresión porque le cegaba la incredulidad. Cuando los demás discípulos le dijeron que habían visto al Señor Jesús resucitado, estas fueron sus palabras. Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. No sabemos dónde estaba Tomás cuando Jesús se les apareció a los demás discípulos, pero fue hasta que Jesús lo convenció que él creyó. Por eso Jesús lo exhortó diciéndole, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De pronto, para muchas personas no es fácil creer sin ver, pero nosotros estamos siendo llamados a esto, a creer sin ver. No esperemos a que Jesús nos diga que no seamos incrédulos sino creyentes. Todos los días libramos la batalla de la fe. Todos los días tenemos la oportunidad de creer en el Señor, aunque nuestros ojos nada vean. Así que vamos a creer que obras magníficas son las que Dios tiene listas para entregarnos todo el tiempo, y especialmente mientras dormimos. Aunque parezca imposible, el Dios de los imposibles obrará milagros en nuestras vidas y abrirá puertas de bendición para nosotros. Alguien puede decir que al llegar la noche el trabajo cesa y puede que cese para la mayoría de los humanos, pero para el Señor no. Él todo el tiempo trabaja porque no duerme. Sus planes y sus propósitos son eternos. Dios siempre estará en plena actividad y obrará a nuestro favor. Vivimos momentos complicados en los que no sabemos qué hacer y no es fácil para nosotros escuchar la voz de Dios para recibir dirección y guía. Sin embargo, el Señor tiene estrategias bien definidas para enseñarnos aún durante las horas del sueño. Nuestro corazón debe desbordar gratitud hacia nuestro Dios porque Él aprovecha todos sus recursos para ayudarnos. Aunque nuestra alma esté confundida, Él no nos deja solos ni desorientados. Los consejos que nos da y sus enseñanzas nos guían aún en las noches más oscuras. Rogamos a Dios que nos cuide durante las horas de sueño y que abra puertas de bendición mientras dormimos. Aunque en la noche tengamos pensamientos de incertidumbre y de temor, confiamos en que durante la noche Dios trabaja dentro de nosotros, colocando nuevos pensamientos y con su voz ardiendo en nuestro espíritu nos devuelve la esperanza. Dios milagrosamente abre puertas de oportunidad que antes estaban cerradas y usa los medios que quiere, sea en el día o sea en la noche. Él es soberano y obra de maneras que nosotros no podemos entender. Necesitamos oír su voz, dejar que nos guíe para no vacilar y para esto no hay otra manera que depender de Dios todo el tiempo. Él obrará a su manera y usará todo lo que Él quiere para dirigirnos y darnos un nuevo aliento. Si lo escuchamos, no nos sentiremos frustrados. Todo lo contrario, mientras dormimos, Él se puede llevar la derrota que se acumula en nuestro corazón. Con un nuevo amanecer, Dios lo dispondrá todo para nuestro bien. Las puertas cerradas sin duda se abrirán por su gran poder. Dios hará posible que todo lo que para nosotros es complicado y confuso, cobre vida. Todo lo que alumbra con su presencia, Él hará que todo opere a nuestro favor y veremos fáciles las situaciones mientras no dejemos de buscar su presencia. La Escritura dice que todo aquel que en Él crea no será avergonzado. Nunca saldremos defraudados si confiamos en Dios con todas las fuerzas de nuestro ser. Dios es maravilloso. Él es todo lo que tenemos. Él llena nuestra vida y nos da seguridad y se ocupa de instruirnos todo el tiempo para que nuestra vida no desfallezca. Dios está siempre a nuestro lado, en las horas claras y en las horas oscuras. En los días de sol como en los días de lluvia. En los días alegres como en los días melancólicos. En los días donde hay abundancia y como en los días donde hay escasez. Su infinito amor es el que hace la diferencia. Todos necesitamos que Dios abra las puertas que considere correctas para bendecirnos. Estemos atentos. No dejemos de orar. Dios tiene el poder para abrir las puertas que crea convenientes y lo hará en el tiempo perfecto, aún en las horas del descanso nocturno. Señor, te entrego mis horas de descanso. Tú puedes hacer posible que durante este tiempo se abran esas puertas que han estado cerradas. Tu poder puede abrirlas para favorecer mi vida. Eres Señor de todo, del día y de la noche. Padre bueno, como no estar agradecido por tu continua intervención. En ti permanezco confiado. Gracias por estar pendiente de cada detalle de mi vida y por quitar todo estorbo y todo tropiezo. Padre maravilloso, delante de ti estoy. Mi corazón en ti espera. Tienes la facultad para hacer con tu creación lo que quieres y con tu buena voluntad me inspiras para esperar que puertas de bendición se abran a mi favor. Dios, te doy gracias por las puertas que vas a abrir. Así como el apóstol Pablo clamaba para que puertas de bendición se abrieran para predicar la palabra y dar a conocer el misterio de Cristo, así esta noche persevero en oración rogándote que milagros ocurran mientras duermo. Mi Señor, dame acceso a esas puertas que tienes preparadas para mí y para mi familia. Tú sabes cuál es el tiempo propicio para que sean abiertas. Pido que si el tiempo está cerca, me lo hagas saber. Dame tu paz para esperar por la llegada de este buen momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciado amigo y hermano, Dios es el dueño de todo lo creado. Todo le obedece y está bajo su dominio. Tu vida, tu familia y todo lo que haces está en sus manos y Él no escatimará esfuerzos para abrir las puertas que necesitas, para que al cruzarlas encuentres tu bendición. Persevera en la oración porque no sabes en qué momento Dios hará que tu bendición llegue. Recuerda que Jesús dijo, No dejes de agradecer. En medio de la alabanza y la adoración, Dios puede tomar la decisión de abrir las puertas que han estado cerradas. Te recomiendo que escuches el vídeo que encontrarás al final en la tarjeta. Serás animado a creer que viene una nueva temporada de puertas abiertas y que las puertas se abrirán desde adentro. Porque Dios está tras ellas. Te dejo el link de acceso para que lo escuches. Te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad inscribiéndote a todos nuestros canales de oración para que tu vida continúe siendo edificada por las manos del Maestro. Bendiciones. Hace unos días les contamos que estábamos trabajando en el Devocional 2023. Un devocional es una herramienta que nos ayuda a encontrarnos con el Señor diariamente para que nuestros días sean transformados por medio de esos encuentros con el Señor. Por eso hoy quiero compartirles que después de un esfuerzo de todo el equipo ya se encuentra disponible el Devocional en las manos del Maestro 2023. Una reflexión diaria y una oración te acompañarán a realizar tu Devocional. Además, le hemos incorporado un reto diario para animarte a poner la Palabra de Dios por obra. Para que cada día te conectes con Él y empieces a experimentar así su buena voluntad, agradable y perfecta. Como novedad, hemos incluido un código QR que si lo escaneas te llevará a la reflexión diaria para que complementes tu tiempo con Dios y puedas experimentar milagros asombrosos en tu vida en este año 2023. Lo encontrarás en nuestro perfil de Amazon en las manos del Maestro. Sin embargo, en el primer comentario o en la descripción del video te compartiremos el link que te llevará directamente a la página donde lo puedes adquirir. No te pierdas esta bendición que te ayudará a construir ese hábito de buscar al Señor cada día y aprender a escuchar su voz. Da clic ahí y encontrarás toda la información. Bendiciones.